Como una opción adicional contra la proliferación del mosquito transmisor del dengue, el gobierno del estado buscará que cada uno de los municipios que integre la entidad replique el reglamento de limpieza que actualmente implementa Monte Morelos. En el marco de una reunión de seguridad en salud, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz se exhortó a sumarse a las acciones para evitar al máximo la incubación del zancudo que también transmite el virus chikungunya. Gracias a la operación oportuna que hemos estado haciendo, pues tenemos muy pocos hemorrágicos, cinco hemorrágicos y ningún deceso. O sea, ahí la llevamos. Estamos haciendo lo que nos toca. Estamos fumigando, estamos llevando la información a la gente. Ustedes nos hacen el favor de bajar toda esta información y actuar. Pero el riesgo es latente y es constante. Es decir, en esta temporada del año siempre tenemos que estar en alerta y tenemos que estar, si me permiten la expresión, muy tensos con el tema del dengue, cuando yo creo que podemos darle un bajón. Ya no tanto con el tema clínico médico, que para eso aquí estamos y lo vamos a hacer, sino con un tema del trabajo comunitario. Es un trabajo político, si ustedes me lo permiten. Es hablar con la Junta de Vecinos, organizar a los vecinos, darles la información, tener pláticas en los parques, pedirles que hagan limpieza, hacer brigadas de limpieza. Hacer brigadas de limpieza. Vigilar casa por casa. Es decir, tiene que ver mucho con la participación comunitaria. Ojalá más municipios. Sería muy bueno que nos compartieran alcalde de Montemorelos el contenido. Gracias.